En este Día Internacional de las Redes Sociales, el titular de la Comisión de Legal Tech, Rodolfo Guerrero Martínez, resaltó la importancia de tener cuidado para manejarlas, pero sobre todo, de la importancia de tener una ley que regule las condiciones que imponen las redes sociales para su uso. El también abogado señaló que la Conducef registra más de 800 mil casos de usurpación de identidad, y por ello, se deben mejorar las condiciones para proteger los datos personales. Hay una premisa mayor dentro de todo lo que estamos hablando, y es tener una ley federal en materia de gobierno digital. Pero eso lo que nos llevaría es a tener diferentes variables sobre el tratamiento más efectivo de los datos, ciberseguridad, regulación de plataformas inteligentes, y por supuesto, que promueva en sobremanera la responsabilidad que hoy tienen las diferentes entidades federativas en torno a la custodia y a la certidumbre que deben tener jurídica los ciudadanos que hacen uso de la tecnología. Aunque existen organismos que protejan la identidad de las personas, así como al consumidor, Guerrero Martínez indicó que es difícil penalizar a las plataformas digitales, ya que va más allá de su jurisdicción. En este contexto, hizo hincapié en cuidar a los menores, quienes son los más vulnerables al momento de hacer uso de las redes sociales. Tenemos que ser muy meticulosos con lo que están haciendo los menores en casa, y me voy a enfatizar porque ahí es cuando se está construyendo el criterio. Y en donde los padres de familia tienen que tener comunicación con los menores y no tienen que estar influenciados por el tema de lo que hace un artista, lo que hacen en otros países, Entonces, estos criterios personales van muy de la mano comunicación de padres de familia con sus hijos en casa, por ejemplo. El titular de la comisión enfatizó en que las redes sociales deben ser entendidas como una herramienta y que es importante hacer uso de la lectura para adquirir un pensamiento crítico y hacer un mejor uso. Para UDGTV, canal 44, José Barragán.